Pathfinder ¿Qué significa Pathfinder? Pues bueno, significa uno en que busca caminos Esta vez volvemos con David Armstrong Vamos, que volvemos a los tiritos De los bonitos Bueno, vamos a leer el informe Los rusos han desplazado una gran cantidad de carros a la ciudad de Chapua Por lo cual, un asalto directo por tierra es demasiado arriesgado Los helicópteros son una buena opción Pero la zona está defendida por dos shilkas, que son antiaéreos Su objetivo es eliminarlos Esperar a que los helicópteros se ocupen de los carros y luego dirigirse a Chapua Su misión empezará a las 10.30 en las afueras de Saint-Marie Aniquile a los shilkas estacionados allí Elimine cualquier rastro de enemigo en el pueblo Marche hacia Chapua, localice el resto de los shilkas y destruyalos Retírese mientras los cañones de los cobras, indicativo novembra Se encargarán de los carros y por último ocupe Chapua Esta misión me gusta mucho Notas 9 de junio de 1985, de nuevo la guerra Hace unos días recuperamos la pesaña y ahora seguimos avanzando Las secciones acorazadas atacaron al enemigo Ahora es el turno de los helicópteros Y el nuestro Nuestra misión es conquistar Chapua La gran ciudad protegida por tanques e infantería y shilkas La situación es bastante difícil, no podemos enviar helicópteros Los shilkas los harían pedazos Tampoco estaría fácil para los carros Los rosas también tienen Y si se dan cuenta del avance de nuestros Abrams Ellos mandarán los suyos Unos cuantos pelotones de infantería pueden llegar a Chapua sin ser vistos Allí extrimiremos al shilkas y dejaremos a los cobras hacer el resto Características del shilka ZSU-25-4 Shilka es un sistema de defensa antiaéreo integral Consta de un enorme radar para la detección de la aviación enemiga a muy larga distancia Cuatro cañones de 23 milímetros refrigerados con agua y un leve blindaje Shilka es un peligro para cualquier vehículo aéreo Está diseñado para destruir a los aviones antes de que noten su presencia Así que imagínese lo que puede hacerle a un pobre cobra El misil anticarro ligero L.O.O. puede destruir o dañar seriamente al shilka Si el soldado es capaz de acercarse lo suficiente como para ponerlo a tiro Y bueno, esta vez llevamos una ametralladora de M60 Y bueno, vamos a darle y para adelante Bueno, mi intención es ir por ese bosque Y los atacaré por detrás Mientras tanto estos patanes seguro que irán ahí a campo abierto Y les darán por el culo Pero yo, como soy un Rambo en este juego Pues lo haré a mi manera No, 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 no Más o menos 9, target 4, engage ¿A qué le pasa si se da radio? Falco, tirador 10, engage Sniper Shilka neutralized 6, engage BMP 12 o'clock Enemí, BMP 100 ¡Ya está! ¿Qué enseñaste a municiones? ¡Ya está! Me quedo con ese RPG. ¿Quién dispara? ¡Coño, qué lento va! ¿Quién dispara? ¡Muere! ¡Cállate ya, pesado! ¡Qué pesado! ¡Fiesta del RPG! ¡No! Bueno, va, venga, ir más rápido, hombre. En esos bosques hay soldados. Ah, ese era un disparo de fe. Bueno, venga, va, moveros, venga. ¡No te vas pa' todo el día! ¡No te vas pa' todo! ¡No te vas pa' todo! ¡Le di unas piernas! ¡Muerto el cerdo! Bueno... Vale, ya no hay... Vamos a guardar... Bueno... Y ahora pues... Tocan encargarse del Shilka, que lo veas de aquí... A ver si... A ver si... Shilka número 2 destruyed. Repite, Shilka número 2 destruyed. ¿Copi? A ver si... 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 ¡Oh! ¡Muerda! ¡Miren! ¡Nueve o'clock! Y hasta... Los helicópteros... Que van a... Destruir los tanques... apartate en medio si no quieres que te vuele la cabeza a ver que es feo un tío que pesar hijo mio es la historia 6 o'clock enemy T-72 200 actually se la gana show you ahhh no 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 10 engage officer 7 o'clock enemy soldier 500 100 coño ahí se ha quedado bubeado un tanque LOL 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 coño bugazo 10 return to formation 10 echo foxtrot 7 1 soldier 100 9 engage soldier soldier is history soldier is history 4 engage soldier 7 o'clock enemy soldier 200 4 engage 4 engage soldier 7 engage soldier 4 engage oh no 7 is down to puntería 10 engage soldier 10 fall to formation Venga ya, me estaba esperando, me estaba esperando, me estaba esperando, ahora tengo que cambiar de arma, cojones bien, que no hay que mirar ¡Qué pesado! Hay un tanque. Hola, hola. ¿Qué más queda por ahí? ¿Dónde me ha dicho que me rearme? Bueno, da igual. A ver, ¿dónde está esto, hombre? ¿Dónde está esto? ¿Qué falta ahí? ¿Dónde está esto, tío? ¿Hacéis acá esta misión? ¡Qué coñazo! ¡Dios mío! Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en la próxima misión. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!